La verdad que increíble la organización, impresionante, no, no, la verdad, muy bueno. Nos encantó el club, sus seis canchas, todo lo que se relaciona al bar, al bar, la confitería, tienen gimnasio, todo increíble, la verdad que muy bueno, estamos contentas. ¿Y cómo lo han tratado a las chicas? Muy bien, ahí Mariana, bueno, tiene mucha experiencia con torneos, entonces sabe lo que necesita cada jugador, cómo, la organización de las canchas, el tema de, bueno, ahora pudimos pelotear más allá de la lluvia, bueno, un montón de cosas que al ser, haber sido jugadora ella, nos ayuda bastante con el tema de solucionar problemas. Así hacían falta estos Women's 15. Sí, es lo que también hablamos mucho con Mariana y con las chicas, el nivel de tenia de Argentina necesita estos torneos, muchos W15 para que empiecen a sacar torneos, para que empiecen a jugar, para que vengan jugadoras europeas, para subir el nivel. La verdad que lo mejor que nos puede pasar es estos torneos de W15. Y hay chicas que sacaron su primer punto, ¿te gusta alguna? Todas, la verdad que ahí estábamos viendo las tres más chiquitas de W14, después empecé a ver a Giovannini, que ahora justo está entrando en calor, que no la conocía, después la W16, ahí Ayala y otra más, no me acuerdo, bueno, ahora en este momento no me acuerdo, Carla Marcus. Carla Marcus, ya la conocemos. La verdad que es bárbaro para todas las chicas, estos torneos vienen en 10 puntos. Gracias. El torneo es espectacular, pensar que llovió todos los días, la organización se mantuvo firme para mantener las canchas en muy buen estado para que se pudieran jugar los partidos. Realmente fue un challenge para los organizadores mantener este torneo vivo, que sigan los partidos todos los días. Muy hermoso el Club del Dorado. Es los dueños, familia de tenistas, trabajando con pasión para recibirnos a todos con el mejor gusto y la mejor atención. Me parece espectacular que tenistas que ahora se dedican, ex-tenistas que se dedican a fomentar el tenis argentino, el tenis femenino argentino, estén haciendo este trabajo, como Mariana, Mercedes, Majo, en fin. Para mí, que vivo en Estados Unidos desde hace 38 años, venir al interior de la Argentina y ver qué bien que están manejando el tenis, me da una alegría enorme. Gabi, ¿qué te parecieron estos torneos en el Dorado, en Misiones, esta iniciativa Mariana? No, esto es espectacular. La verdad es espectacular. Es una gran ayuda para los chicos, para las chicas, en este caso. Tanto tiempo esperando para que haya torneos profesionales acá. Y hay que aprovecharlo. Realmente es una iniciativa espectacular. Las chicas están contentas, tienen la oportunidad de jugar partidos, tienen la oportunidad de, si tienen un poco de suerte, sacar algunos puntos. Y la verdad que es muy bueno. Muy, muy bueno. Yo creo que están todos muy contentos. Bueno, Luna, ¿cuáles fueron las sensaciones de haber sacado tu primer punto de WTA? Bueno, muy feliz, la verdad, porque este fue mi primer W15, mi primer torneo profesional, y viniendo de la cual me sentí muy bien. A ver, contale a la gente cómo jugás. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus debilidades? Bueno, yo siento que tengo un juego bastante variado. Me gusta jugar mucho con la bola pesada, con mucho efecto. También me gusta tirar muchos slice. Juego con bastantes slice. Me cuesta un poco todavía cuando me juegan la bola pesada al revés. Yo tengo re una mano, pero me sé defender también. Pero todos dicen que lindo robes una mano. Sí, sí, me siento muy bien pegándolo. La verdad que sí. ¿Qué sentiste cuando la semana pasada, cuando ganaste tu primer punto, descubriste que era la más joven después de Gabriela en sacar un punto de WTA? Bueno, cuando me enteré, muy feliz, porque había sido mi primer punto, pero bueno, también quería seguir sumando más para seguir sumando más puntos. ¿Esa repercusión qué te generó? Eh, no. Decís, uy, después de Gabriela Sabatini, yo soy la más joven. No, mucha felicidad, lo disfruté mucho, pero bueno, después seguí, lo borré todo y fui al siguiente partido para ver si... ¿No te generó ninguna presión? No, no. Nada. No, no. Gracias. Gracias a ustedes. Orlando, ¿qué te han parecido estos torneos aquí en el Dorado Misiones? Una bela competición, con un lugar maravilloso. Estamos gustando mucho de todas las personas, del ambiente, de las canchas, de la organización. Está muy buena. Es muy importante para todas las chicas que llegan acá, que tienes que empezar la profesión en torneos. Por eso es una abertura muy grande para las chicas que empiezan a subir el nivel, conocer los torneos, la forma de jugar de una forma profesional. Gracias.